¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Elisariel Acuaro. Estas son las noticias del día lunes 21 de noviembre de 2022. Comienza una semana corta porque tenemos el Día de Acción de Gracias el jueves y el Black Friday el día viernes. El primero, por supuesto, es un día festivo en los Estados Unidos, el día que más se festeja en Estados Unidos. El día posterior es cuando la mayoría de los consumidores sale a comprar en forma indigriminada en muchos casos y eso genera un impacto en la economía estadounidense, en la economía que, si bien dio algunos signos de caer en los primeros dos trimestres, ya evidentemente está dando nuevamente señales de fortaleza y esto, aunque parezca contradictorio, preocupa a los mercados. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que ante una mayor fortaleza económica la inflación va a tardar en bajar y la Fed se va a ver obligada a seguir aumentando la tasa de interés como lo vino haciendo en los últimos meses en un 0.75% en cada oportunidad. Y bueno, esto hablar lógicamente también atenta contra la fortaleza del mercado de valores de Nueva York, que sin embargo mantiene un tono racista en los últimos días. El dólar volvió a ganar posiciones ante el euro, ante la libra, también ante el yen, en menor medida, pero volvió a dominar el mercado de divisas entre jueves y viernes, la bolsa no tanto y el oro, bueno, nuevamente también siguiendo los pasos de las monedas europeas, en especial el euro. Bueno, la onza tiene que superar la 1.785 dólares, el máximo que tocó la semana anterior para volver a ganar posiciones, algo que no parece del todo claro que eso sea, y el euro podría visitar nuevamente la zona de 1.02, 1.01.50 muy próximamente. La libra esterlina también tuvo un viernes muy oscilante, pero vuelve a posicionarse a la baja de cara a la sesión de este lunes, donde podría ir a buscar la zona de 1.16 sin demasiadas dificultades, tal vez entre lunes y martes puntualmente. Y bueno, una semana que si bien es corta, decíamos antes, tiene muchos informes por conocerse, en principio los PMI avanzados de Alemania, de toda la autozona de Reino Unido y de Estados Unidos, los primeros el martes, los Estados Unidos el día miércoles, y bueno, puede haber movimientos importantes en todas las monedas derivados de estos informes. Por el momento no hay mucho más, este lunes parece un día sin demasiada trascendencia en cuanto a informes, pero como siempre, la apertura de Nueva York va a ser decisiva y a partir del mercado, bueno, es liderado por los operadores de bolsa. Una excelente jornada de operaciones para todos, buen día y día de semana, y nos vemos mañana martes.